Este jueves 4 de abril se llevará a cabo la reunión ordinaria del Consejo de Educación de Encarnación y también el inicio del almuerzo escolar. Reunión ordinaria del Consejo de Educación, luego de la reunión vamos a ir a poder degustar del primer día de almuerzo escolar que vamos a tener este jueves ya. Hoy a la tarde tenemos la convocatoria para poder tener una reunión con todos los directores y también con la empresa que da la provisión del almuerzo escolar, entonces para organizar lo que va a ser el almuerzo a partir del 4 de abril que oficialmente las 30 instituciones educativas que reciben almuerzo escolar de la Municipalidad de Encarnación van a estar empezando lo que es este programa alimenticio este año. Entonces muy contentos porque realmente el año pasado fue uno de los años con mayor cantidad de almuerzo escolar proveídos a más de 2.816 personas que son los estudiantes de los colegios y de las escuelas y bueno, luego de eso también estamos ya prácticamente con un 80% de obras terminadas. Tenemos que hacer un calendario de inauguración de obras con presupuesto 2022 y 2023 que son más de 31 instituciones educativas que tuvieron construcciones de baños, de aulas, también reparaciones eléctricas, desagüe pluvial y por supuesto mantenimiento de algunas aulas que estaban con fisuras, etc. y la provisión también de equipamientos, ¿verdad? Estamos hablando de más de 4.500 sillas, mesas, escritorios, mobiliarios para bibliotecas que hemos entregado en diferentes instituciones educativas y bueno, en cuanto a lo que es educación yo creo que estamos ejecutando prácticamente el 100% de los recursos del año pasado, ya este año con recursos comprometidos por contratos plurianuales que hicimos y esperemos que esta priorización que ya hicimos hace 15 días con los directores para poder hacer los proyectos con presupuesto 2024 se puedan ejecutar lo antes posible, ¿verdad? Entonces cerrar este año con casi prácticamente todas las instituciones educativas que recibieron algún tipo de beneficio del municipio a través de FONACID. Bueno, así hay 30 instituciones educativas, ¿y cuántos alumnos? ¿Los beneficiarios? Del almuerzo escolar 2.816, fracciones que se sirven por día. En algunos casos cuando, por ejemplo, tenemos días de lluvia o hay suspensión de clases obviamente no se sirven los almuerzos, pero es más o menos, esa es la cantidad exacta que nosotros tenemos de almuerzo de beneficio por institución educativa. De un total de 30 instituciones educativas, el Distrito de Encarnación van a proporcionar el almuerzo a más de 1.200 beneficiarios alumnos que también serán parte del almuerzo escolar.